El 39, después de la denuncia que se hiciera aquí en Panamericana Televisión, tenemos el gusto de presentar un caso en el cual se ha hecho justicia. Está con nosotros la artista transexual Gadfrey Arbulú. Ella fue discriminada en la discoteca gótica de Miraflores. La discoteca ha sido clausurada, como debe ser. ¿Cómo recibes la noticia, Gadfrey, y sientes que esta es una reivindicación? Bueno, en realidad, me llaman a mi casa y me cuentan todo esto, y me quedo un poco concernada al comienzo. O sea, definitivamente me siento satisfecha y agradecida con la municipalidad de Miraflores que ha hecho respetar mis derechos. Y también me siento apenada, porque sé que hay muchas personas que no están trabajando, y esas personas tienen familias que definitivamente no son culpables, no tienen nada que ver en esto, y están saliendo afectadas, desgraciadamente. Capri, nosotros decíamos que eso es un triunfo no solamente tuyo, sino en realidad de una sociedad que tiene que respetar los derechos y opciones de todos, y la igualdad entre todos, y que es muy bueno que el municipio finalmente ponga el orden que se esperaba. Pero lo que te quería preguntar, había salido en otro medio información de que tú en realidad se habías llegado a entrar a la discoteca, y que esto era pues un poco una pataleta tuya, ¿no?, pero que en realidad se habías entrado. Por favor, cuéntanos sobre eso. En ningún momento yo ingresé a la discoteca. Yo llego hasta la caja, donde se me dice que el ingreso era 200 soles, y, o sea, seamos realistas. ¿Qué ciudadana en Peruana paga 200 soles por el ingreso? No, sí, claro. ¿Dónde está la caja exactamente? Este. ¿Un ambiente intermedio? Pasas, pasa el control de seguridad que están todas las rejas de afuera, cruzas una puerta donde hay una escalera hacia, a un nivel hacia abajo. ¿Cuál puede hacer pensar a cualquiera que has entrado? Claro, bueno, en realidad ellos también tienen unos videos, es más, yo también, este, me encantaría, este, que Gótica pueda ver mis videos, para que pueda ver que su, su servicio de seguridad, ¿no?, a mí me dijo 200, 200 soles. Claro, sí recuerdo que nos contaste, nos contaste que primero te dijeron 100, para ver si desistías, cuando dijiste lo pago, te dijeron 200. 200, obviamente, y ellos muestran un video sin audio, o sea, yo tengo el video con audio, donde ingreso hasta el lugar de la caja, ¿no?, y se ve que el señor dice 200 soles el ingreso. Pero tú nunca le vas a entrar a la discoteca, al que se baile, al sitio, jamás. No, porque jamás, o sea, ya no voy a permitir ser, o sea, aparte de ser atropellada, humillada, o sea, también estafada, hasta dónde, ¿no? Ahora, son siete días los que corren esta sanción a la discoteca, ¿piensas volver a Gótica en algún momento? Yo no pienso volver a pisar Gótica, y quiero que queden claros, o sea, a todos los peruanos que son, es una pataleta mía contra Gótica, no. No, en realidad, esto, yo lo que trato de hacer es que se hagan valer los derechos de todos los peruanos, no solamente conmigo y con los transexuales y los gays, sino con todos. O sea, en el Perú, desgraciadamente, se vive mucho, hay el blanquito, hay, no, así no es, eso debe de acabar de una vez. Y que sea un ejemplo para otros, pero otros, también. Sí, definitivamente, y me gustaría también que otras municipalidades podrían, o sea, acoplarse a esa ordenanza municipal para que puedan ejercerla también en sus distritos para que se acabe estas cosas, ¿no? Nosotros celebramos, Gatfrey, esto que es un triunfo del pensamiento moderno, creo yo, porque no estamos ya para este tipo de ridiculeces en las que quieran someterte a esos vejámenes, te hacen pasar por la caja, te llevan, en fin, te quieren cobrar el doble, y por eso te hemos invitado acá, y es bueno que haya pasado lo que ha pasado. Y te agradecemos. Muchas gracias a usted por la invitación. A ti, a ti por venir. Que no haya más discriminación, por favor. Y a ti por acudir a nosotros y tenernos la confianza. Gracias, Gatfrey. 8.53, regresamos.